Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas un día más a este vídeo extra del canal y es que como sabéis el mes pasado subí la compra gorda, una compra mensual que hago en supermercados de Iza una vez al mes y os dije en ese vídeo que quizás hubiera alguna de Mercadona, porque yo normalmente a Mercadona voy toda la semana a reponer algunas cosas que van gastando y también hay cosas que son de Mercadona sí o sí, ¿vale? entonces me apetecía también grabaros un vídeo de Mercadona, que obviamente vais a ver, pues cochinas, guarrerías, comida y cosas de estas para que veáis un poquito más o menos lo que compro, sin más ¿Que hago un vídeo que no tiene muchas visualizaciones? No lo sé porque es la primera vez que ya subí un vídeo de Mercadona el de este he visto que tiene 96 visualizaciones, soy consciente de que no es un contenido normal del canal, ¿vale? incluso me estoy planteando hacer un canal secundario, pero no puedo con uno, imaginaos con dos en fin, voy a lavar esto como vídeo extra y si queréis saber que he comprado en esta semana, que cosillas necesito pues nada, que nos vamos con el comodillo, ¿eh? vamos a coger unas cosas, unas pipas, lo que os dé la gana vamos, gotillas, ¿qué hay en el carro de la compra de florecilla esta semana? 3, 2, 1, dentro vídeo, si lo sé, soy consciente de que se me había olvidado sacar los traseos en fin, el ticket lo tengo aquí, ¿vale? y voy sacándose con base usando, tengo una bolsa aquí y hay cosas como 3 veces, no tengo que darle muchas vueltas, ¿vale? un paquete de nachos, esto es sí o sí de Mercadona, o sea, esto a mí dame pa' que dime tonto me gustan los doritos, sí, pero me gustan más así, me los como a modo de snack, ¿vale? literalmente, aunque, acompañad del guacamole que venden en Mercadona, que te muerdes de rico o, directamente esto, hacéis, la carne picada, le echáis la salsa de queso que venden en Mercadona una capita de nachos, una capita de la carne picada con la salsa de queso, otra capita de nachos así sucesivamente, y la última capa la echáis nachos y queso para fundir lo batí en el horno y eso está de muerte tiene mucho huevo, a mí por lo menos me lo da, pero si es verdad que es más tipo guarrillo su precio, unos 85 céntimos más o menos, sí, 85 céntimos sale por aquí, esto es el cifrán, por Dios y tiene su sentido los pañales fans de Mercadona, ¿vale? yo a Enrico ya no le cojo los pañales de Mercadona al principio Enrico empecé a comprar los de Carrefour pero se quedaban un poco cortos cuando llegó la talla 5 y mejor los de Mercadona los tenemos más a pie de calle no tenemos que coger coche para coger caja grande y no salía más a cuenta entonces, bueno, empezamos en Mercadona y estos que son pants, es una talla XL que es de 16 a 28 kilos y me voy a decir, Flor, ¿va a pagar más por los pants? sí, porque vamos a empezar a quitarle el pañal a Enrico tarde, no, según sus necesidades, ¿vale? el precio de esto sí es verdad que tengo que decir que me resulta un poco a ver, yo entiendo que es un pañal braguita, ¿vale? y entiendo que sea un poquito caro pero tengamos en cuenta también que son ¿qué es tanto de unidades? 22 unidades no sé si las van a ver 22 unidades y salen 7 euros no lo veo mal, ¿vale? no sé, el precio me descuadra ahí un poquito pero lo que quiero es eso ¿por qué? todo el mundo le quita el pañal y le pone el calzocillo a Enrico no le puedo hacer eso, ¿vale? Enrico no da esa... hola, ¿no? ¿a qué pasa? no da esa tregua de que haga ningún gesto ni nada que indique que él se esté orinando o esté haciendo sus necesidades entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente le vamos a comprar un váter de buquete ¿vale? un váter como los que tenemos nosotros que usamos adultos, ¿vale? en pequeñito de plástico y cada 40 minutos lo llevamos al baño con esto ¿por qué? porque aparte de aprender una cosa y otra aprenderá también el jude subirse y bajarse la ropa interior por eso le hemos cogido el pants Enrico se queda durmiendo en la sexta que es lo que nos ha pasado otra vez es que lo hemos intentado no pasa una cosa y se queda durmiendo con este pañal no se queda durmiendo con un calzoncillo que al fin y al cabo empapa y pone todo chorreando sea chiquillo posible a ver pipí y tampoco lo voy a descartar porque se haya abrenado yo por lo menos no soy así prefiero invertir un poquito de pieza y os cuento esto pues no sé por qué pero bueno para dar idea o si a alguien lo interesa precio 6,95 los dos pañales he visto que no hay talla 6 talla 5 y talla 4 creo que también ¿qué queda de galletas? tengo aquí la marichotche que estoy durmiendo por ahora la marichotche ¿tú dale galletas? no muy bueno ya lo he dicho lo he dicho pero lo he dicho siguiente producto estropago jabonoso esto se enduce y tiran porque esto al final como no que el agua o sea si lo dejáis reposar a mí sí me usidan son 10 unidades y esto es mi midura la más grande le ven cuando os gustan el culo de las sartanes sobre todo a la que suelo usar o tener con aceite para los fritos ¿vale? no no soy una pérdida de vida no tengo ni fridura sin aire ni sin aire ni fridura con aire ni nada de eso ¿vale? entonces frío en una sartén como la antigua osanza no pasa nada señores y al culete le doy con esto precio de esto está está en cuenta del precio mi alma y porque no es plan tampoco hay tantas cosas en uno no 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 85 céntimos a los 10 cepajitos ¿vale? super no sé eso es lo que siempre uso hay uno que cuesta 1.35 con una pieza entera pero aún así no deja de ser natal no me no me la he dicho mucho ensalada de iceberg yo me muevo entre o ensalada de iceberg o ensalada 4 o 5 estaciones no sé cuál es hago con ella lo que quiero la ensalada yo creo que es muy versátil la puede estar lo que te salga del arco del triunfo sin anestesia la palabra es que si me ha ido un huevo no sé qué y yo normalmente esta le echo ajito picado sin más pico ajito no no pica ajito yo literalmente cojo el ajo congelado ¿vale? lo pongo en la sartén y si lo he hecho esto como los cogo yo pues igual que no a eso que os he dicho anteriormente del ajito le meto tomate troceado y bacon un poquito de queso y eso está de muerte como plato único así que ensaladita y a la niña pues sale dos ensaladitas sale por aquí en la moda ah bueno la ensalada sale 80 céntimos creo que es ensalada 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 la estoy viendo y no le pasa nada en serio salchichón me gusta porque tiene estos pas que pasa si yo esto se lo creo echar a mi hijo al colegio un par de estos se lo comen de requirio tan ricamente pasa nada igual es como si tuviera la cantidad que él come de embutido este salchichón que le pasa que le hagas a la morcilla este salchichón te cuesta 1,43 euros a ver que queda niña que pasa déjame por dios vamos con pizza he comprado en este caso dos pizzas congeladas para cenar esta es la ibérica que cuesta dos euros es para es para neco a mi esta pizza no me gusta y he comprado también una pizza esta no la había visto yo una pizza caprese de esta congelada de masa fina también esta sale dos euros con 20 tengo que probarla a ver que tal no la he probado nunca vale si es verdad que las que son masa fina me gustan bastante hay unas gordas que no determinan a mi de cuadrar no hay que ver pero para estas que son más finitas y tal la verdad es que me gustan bastante hay que tener un hueco para meter un pan de molde normal y corriente grande grandísimo esto me parece que sale un euro si no me equivoco si un euro el pan de molde de 20 pues no la han bajado el precio 95 centimos eso me la han quitado que pasa 95 centimos no he hecho mal 28 de la nada y a un pan de molde que a mi me gusta mucho porque toma cariño ay porque el pan aguanta bastante así en crudón a la hora de echarle mantequilla o margarina para meter los pasos de sándwich el tamaño me parece también muy adecuado no se rompe le doy un día ese pan de molde vale el mismo no me gusta el mismo me decepciono como una vez que hice el pan de molde normal y corriente lo le puse le puse perdona que me estaba llevando le puse pan de le puse para la y le puse de sándwich y me llevé la amiga del pan de molde el mismo entero encima no me lo explico vamos por aquí por aquí sale un pan a ver mercadona sabéis yo no sé de vuestra mercadona que ponen tienen para cortar el pan que tú quieras vale que nos han comprado un pan de pan de pueblo de un kilo y a ver como va sale uno con quince y la verdad un kilo de pan de este masa dura a mi me está saliendo dos horas y pico yo digo que esto de masa dura creo yo que tiene más bien poco pero bueno por probarlo a ver que tal va vale como digo uno con quince queso especial fundir que sale un euro perfecto no déjame para grabar el vídeo por favor gracias si te estoy dando la rama la madre que la palla está quitando la rama que está de atrás bueno como la salota perfecto he comprado pimientos asados en tiras vale estos son 250 gramos pimientos 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 y este sale dos euros para un día entiendo que a parar los pimientos y asados tiras tienen su historia pero bueno lo he cogido para salvar un apuro porque esto al final y al cabo le he echado un poquito de buduro y atún y ya me comprado muy rico muy mono muy salado muy paño básicamente que todo menos como así tal cual lo habéis visto al microondas y divino de la muerte lo que pasa es que claro tiene que ser que me lo haga yo si no 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 comulgo literalmente siguiente cosa siguiente cosa que sale por aquí es un paquete de pipas montadas vale estas son 95 céntimos si no me equivoco perdón 90 céntimos desde aquí para la niña he comprado no pasa nada gorda no pasa nada se ha tirado la bolsa con la naranja pero se ha caído al lado y se ha quedado así como si no está pasando una malla una bandejita de tomate de pera a 1,50 el precio de estos tomates normalmente está en 1,45 el kilo y esto tiene un poquito más de un kilo así que 1,50 y trae estas bandejitas de tomate de pera y el otro tomate preferencialmente a ver me da un poco igual vale pero el tomate de pera me gusta porque puedo jugar mucho más pan y desde que estoy tomando tomate de pera a la hora de a ver si lo digo a la hora de peinarlo y a la hora de trociarlo me resulta más fácil que uno redondo eso a mí nace la tía peinada vale limpia biberones no así que tomando biberones básicamente y el otro al limpia biberones pues se quedó sin la punta vale entonces pues me hace falta uno y aquí está limpia biberones limpia biberones limpia limpia paquetería no limpia biberones ¿dónde está? a uno con los 95 el tracharrete ese está muy tiene bastante duración ese que no ha madurado dos o tres meses madurado vale para este guau que burra ha madurado dos o tres meses porque no estoy lavando los biberones todos los o sea vamos a ver los biberones los lavo todos los días pero no siempre uso ese ese limpia biberones vale jamón cocido fina loncha extra este es el único jamón serrano jamón de york que me gusta el único me voy a la calle y me come un sándwich sí mixto sí pero para hacérmelo yo este finito mono con sabor divino 1,95 si no me equivoco voy a comprobarlo eh donde es esta mierda 1,90 perdón yo me estoy equivocando estoy concentrada a los precios mercadona contra también ya eh yo me estoy aprendiendo ya los precios 1,90 este pack sé que hay de 2 yo me lo compro con el 1 porque es verdad que es uno de los embutidos que es más consumado en casa de hecho la verdad eso es el embutido que yo como junto con queso vale entonces yo es amor de ellos si vamos a comer el sándwich si lo compro si no no lo cojo vale sale por aquí este pack de bacon que su precio es donde está 1,84 la de la taza está muy bueno muy correcto un bacon ahumado y pone que con madera de allá que sea de la madera que sea pero bacon ahumado no hay más caca ¿qué haces comiéndote eso? caca no, no es caca se llama naranja salchicha estilo frankfurt vale yo le digo salchicha frankfurt punto pelota la salchicha tipo frankfurt sale por un precio de 1,45€ voy a hacer todo el apaño a Eneco padre le gustan las salchichas frescas estas también a Eneco hijo le da igual unas que otras pero aquí a la menda la menda tienen que hacer estas he probado para hacer las salchichas frescas ya sabéis por eso digo una marca de una forma que otra no sé qué me doy por vencer esas salchichas también es verdad que no es una cosa que cumpla así que coma todos los días una malla de 2 kilos de cebollas que estas salen a 1,70€ vale yo es que como me de bordida de cebolla la más grande vale que si hago la carne picada que si le echo cebollita que si hago no sé qué cebollita que si hago carne con tomate cebolla que si hago la sangre cebolla le pego mucha tralla la cebolla la verdad sale por aquí esta galleta de cacahuete y chocolate de hacendado 1,25€ y tengo que decir una cosa si las veis huid de ellas tremendamente adictivas como gusten los cónguitos que agotarretís por ellos con esto va a pasar primo hermano son 1,25€ la cantidad que trae es ¿dónde ves? la escampeola 150 gramos vale está muy rica las galletas son finitas no es la típica galleta maría con los dulces no, no está 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 muy rica vosotros si queréis la probáis vale pero yo tengo otra mucho veo con esas cosas vale ya sabéis que soy diabética y no puedo pasarle pero una vez otra me como de vez en cuando y está súper bien dilema que tengo yo con el fideu fino vamos a ver a mí en pesca y el marisco no me gusta aquí yo contando mi intimidad pero a mí el fideu gordo es un sofritito y con pechuga de pollo troceado encima me gusta llama melonga pues esta vez entre coger el fideu gordeste o coger el fideu de la fideu pues me ha apetecido coger este grueso fino de toda la vida y aquí lo he cogido este fideu fino sale fideu fino no perdona fideu grueso sale 70 céntimos también va a salir un paquete de macarrones que me han salido 80 no 65 céntimos macarrón por ejemplo macarrón normal y corriente yo soy más de macarrón de huevo vale pero si me aparecen 65 céntimos y uno de ellos oye mercadona te has pasado con los macarrones al huevo empieza a salir más barato que cuando normalmente lo compro pues he cogido este que me hace mucho el apaño tampoco es una cosa que yo no te coce la diferencia es lo otro a la hora de cocerlo vale pero me hace mucho el apaño un macarrón que es más de una cosa que otra manías de una ya sabéis he cogido el macarrón normal y corriente y su precio ya os he dicho que es 65 céntimos sale la margarina que uso para cocinar y para en eco porque yo esta margarina de mercadona a saber o sea a saber no me encanta el sabor que tiene me encanta me pierde me pierda pero esto yo una dota dada en esto termino mala malísima me explico yo me he dado cuenta en el próximo tiempo de una cosa bueno ha hecho falta que estuviera en eco vale a raíz de ahí me di cuenta de que había un problema en la alimentación y era que el aceite de palma a mi me sienta bastante mal no soy alérgica él como tal pero si aún por un alimento de estos que te suelen dar mucho mucha guerra en el estómago que pasaba que yo directamente empezaba a tener unos reflujos bestiales unos quemazones en la garganta volutales además que era inmediato es decir una tostada con esto un todo me lo comía y eran dos minutos y ya estaba ardiendo todo lo que es el aparato digestivo todo lo que es el estómago para arriba me ardía cuando me quedé embarazada de nego cogí la manía tonta de quitarme el aceite de palma porque no lo sé mal me la quité porque me la quité y a raíz de ahí me di cuenta de que eso no me volvió a pasar por lo cual cuando ya se me fue la tontería como digo yo pues eso fue una tontería y una manía absurda que pillamos muchas veces que yo pillé en este caso yo esta margarina si es verdad que la he usado en crudo en tostada quiero decir y me ha vuelto a pasar cosa que por ejemplo que tiene aceite de palma me pasa eso por lo cual digamos que mi estómago y mi organismo no se va muy bien con el aceite de palma a nivel alimenticio sin embargo esta margarina tiene aceite de palma y si por ejemplo yo la uso pues para las aguas para las aguas no para el agua de las macarrones que me gusta echarle un poquito para cuando haces pura de patata que le he hecho un poquito para darle un poquito más de ese salseo como digo yo a esas sobras de pasta que os mencioné el mes pasado he hecho una cuchara pequeñita de esta no me preguntes porque al cocinarlo es como si dejara de hacerme ese efecto de aceite de palma ¿vale? entonces por lo menos lo uso para cocinar o en el cocinar se usa un bocata o alguna cosa porque se lo coma que el niño quiere margarina coge de esa oye que si tengo la mía a mano obviamente la coge y se han tapado ¿vale? yo de mercado en la que suelo usar es una que pone vegetal ¿vale? que ahora mismo no la tengo y sale 1,30 pero he descubierto que en Aldi tienen otra que no llega a un euro es medio kilo parece que el precio de 85 céntimos ¿vale? óleo o algo así se llama y está bastante bastante bien ¿vale? no le voy a enseñar porque está más metadona si no no tiene gracia pero miradle muchas veces los ingredientes porque casi todas las margarinas llevan aceite de palma de hecho recordad que Tulipán tiene o tenía su propia margarina que ponía sin aceite de palma y yo me estoy dando cuenta que cada vez hay más alimentos que te los pronuncian como sin aceite de palma llámese galletas llámese chocolates llámese margarina y que era el otro las nocillas ya las nocillas vienen sin aceite de palma y la que yo compré también viene sin aceite de palma sigamos con los compras que ahora lo acabamos un litro y medio de amoníaco con detergente ¿puedo usar el amoníaco en casa? no ¿para qué usa? porque petufa el amoníaco este pues básicamente para o bien terraza ¿vale? o bien cuando estoy por ejemplo ahí muestro de peste de calle ¿vale? y por eso aprovecho de lavar si quiero darle un desinfectado rápido al cuarto de baño y no me puedo quitar la ropa por nada tiempo o lo que sé por mil historias tiro de amoníaco ¿vale? también para ciertas manchas que suelen ocurrir a las mujeres una vez al mes ya me entendéis un chorrito de amoníaco y a la lavadora del tiro adiós muy buena hasta la sangre seca me la quita ¿vale? he oído gente que usa el alcohol de curar la herida ¿vale? a mí personalmente no me ha funcionado muy bien el alcohol me ha tirado más bien el amoníaco ¿vale? también este es lo de los gustos yo en casa como tal no puedo usar amoníaco por Duque o sea en el interior de casa porque Duque tiene la vía respiratoria bastante tocada a consecuencia de un limpiado amoníaco si un limpiado para el cal le quema la vía respiratoria imaginaos lo que es el amoníaco como tal tapicería sí lo uso pero Duque directamente va a la terraza entonces el político ahora mismo si hace su necesito pues no me importa dejarlo a la terraza pero si tengo que hacerlo en el día de lluvia obviamente no voy a hacerlo lo hago otro día ¿vale? Coca-Cola marca Zendado yo cojo el azúcar cero cafeína ¿y cojo la normal? pues también ¿vale? de hecho si hay visitas en casa lo que sea procuro cojar la normal pero como ahora mismo no hay nadie estamos los otros que tenemos confianza cero azúcar cero cafeína más fina por la diabetes ¿vale? lo he dicho el precio del amoníaco ahora lo digo el precio del amoníaco 51 céntimos ¿dónde está? ¿40 céntimos? 40 céntimos a cabrillo de Coca-Cola no está nada de mal no está nada de mal y el amoníaco que os he dicho antes cuesta 85 céntimos ¿vale? es amoníaco con detergente está el amoníaco medio que no tiene nada pero a mí me gusta el que lleva detergente ¿vale? otra botella de Coca-Cola 40 céntimos con las Coca-Cola me tienen un poco loca porque hay veces que te la encuentras 40 veces que te la encuentras 53 veces que te la encuentras y que las veces te la encuentras 51 me acabo de quedar loca ahora mismo con el precio aquí con vosotras bueno NOA ¿vale? su preparación tiene un por normal general a ver no se tomar el primero con lo que le eches y con lo que no hasta que tenga leche y cerrar se lo toma pero a ella le gusta mucho echarle un chorrete o sea a ella no a mí me gusta echarle un chorrete de batido de vainilla y a ella le gusta bastante entonces he cogido un batido de vainilla de un litro este batido de vainilla tiene un precio de 85 céntimos y está bastante bastante bien llamarme loca pero yo he cogido cuatro para tener que bastante tiempo ¿vale? que se van a quedar aquí en el carro o dos o tres porque obviamente te voy a llevar loca donde está el cartel igual no yo os digo NOA no siempre se toma el primer batido de vainilla pero si le gusta bastante más entonces ese gustillo pues le gusta ¿vale? también la verdad que tengo que otra vez en mi café cae unas gotitas así disimuladas de batido de vainilla porque llega y llega para cuando veía atención temprana con el peque yo me di a la enfetina y a comprarme una cuagula pues cojo una cuagula esta es del mercado una chiquita esta es de la azúcar ¿vale? de la casa haciendado ¿vale? esta es solo a cero azúcar y ah no perdonad esta es la que cuesta 40 céntimos 51 céntimos es aquella que os he enseñado antes ¿vale? la grande es 51 céntimos la de dos litros y esta cuesta 40 céntimos ya decía yo digo la bajo de 10 céntimos es perfecto ¿eh? si os paráis a pensar os merece más la pena cogerla grande pero como a ver de ahí no voy a hacer un botellón en San Juan de Dios oigan señores no nos vamos arriba ¿no? pues ahí tenéis yo normalmente eso me suelo llevar botellas por el hecho del tapón ¿vale? si no me la debo toda pues se guarda y te la tengo aquí en casa donde sea ¿vale? ahí tenéis a la pitufilla ya estamos terminando chicos y chicas ¿vale? he comprado un limpia de la pizzeria y alfombra de deli plus este producto me gusta mucho ¿vale? este el precio que tiene es de de 4 esperaros que estoy aquí en la ancha castilla ¿vale? o sea en la ancha castilla no buscando el precio que está por aquí vale de los inelacimientos te cuesta 1,58 yo la tapizaría si o si ya el señor grande te voy a echar esto ¿por qué? en eco tiene la cama al lado del sofá literalmente entonces no puedo permitirme los dos hasta mojando el sofá con con amoníaco interior y limpiándolo vamos a ver yo soy madre desenfunda el sofá meto la lavadura sube seca y lo guardo a protes pero eso habrá razón si tienes que hacer y subir una sola mancha haz de loco ¿qué pasa? que yo cojo esto ¿lo está viendo bien? yo cojo este producto lo pulverizo en la valleta y le empiezo a dar la mancha que tenga el aumento suele salir bastante bien ¿vale? ahora si me decís el sofá entero pues oye si lo podéis desenfundar desenfúndalo y ya está ¿vale? yo tengo algunas manchas puestas en lo que es la parte del respaldante del sofá y no hay forma de sacársela y es que como tengamos que desenfundarla nos vamos a ir a la vez de ese aspa volver a poner el sofá o sea esa funda en el sofá voy a intentarlo con esto antes de de eso yo os digo que son dos manchas llegas a ver las cuatro digo yo que esto se va de pasión con que lo otro ¿vale? esto lo he probado yo en tapicina de coche funciona súper bien en el techo de los coches que usaba que se ponen también funciona muy bien y en manchas más focalizadas sí ¿vale? en alfombras no puedo deciros porque no lo he probado y por último y no es menos importante no te dejas el ticket florecilla he cogido un bote de lenteja ardina porque en casa tengo tres pero como vamos a aumentar durante unos días dos personas más por otro bote más viene bastante bien cuesta 70 céntimos Mercadona es el único sitio ¿qué pasa hija? ¿está de acuerdo? vale Mercadona es el único sitio donde yo a modo personal he visto que venden las lentejas ardina en bote ¿vale? en seco lo que tú queráis no me preguntéis qué me pasa ni con el seco porque yo siempre estoy comprando lentejas ardina seca cuando me viene a vivir a este piso yo no sé si a la vitrocerámica yo no sé qué le echa ¿eh? y termino comprando esto por rápido y porque me dan más opciones ¿qué hace una lenteja? esto que hay que escoger las lentejas y hacerlas saltadas con verduras tiras de esto que hay que arrascar la luz ¿sabéis lo que os digo? tiras de esto obviamente bien enjuagado señoras y señores bien enjuagado yo me tiro con esto y bajo de grifo 48 millones de horas no tanto hasta que el agua está clarita ¿vale? el agua como podéis ver ya veis que no es conservante eso no se come no se recomienda ya porque nos tomamos el conservante no nos vamos a poner más bellas y nos vamos a paralizar aquí el envejecimiento corporal en serio yo estoy en nuestra agua clara no uso esto ¿vale? no va a una olla para hacer una lenteja de todo el día de hoy no va a un salteado de lentejas y no va muchísimo menos a una ensalada de lentejas que por cierto yo en mi vida es una ensalada de lentejas así hacerla pues así porque parece muy fácil pero nunca me he puesto a hacerla así que 70 centimillos y está muy muy bien normalmente eso cojo 3 pero en este caso tengo 3 y como tengo que he visto para la semana que viene hacer unas lentejillas pues he cogido otro bote para tener para tener que nos vamos a ser 6 personas en casa así que ahí vale esto ya y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este vídeo extra y realmente te voy a confesar una pregunta este vídeo o sea esta compra de esta semana estaba grabada la semana pasada y si me seguís preguntan se fue de paseo así que antes de que se vaya de paseo creo que tal cual termino voy a meter este vídeo del editor lo voy a comprimir y lo voy a lanzar para la forma a eso a forma de vídeo extra ya veremos como va a ser como siempre nos vemos en el siguiente vídeo espero que os hayáis pasado un buen ratito y nos vemos en el siguiente vídeo un beso chao